Bueno pues, antes de comenzar señores, antes de comenzar, ustedes van a estar viendo el video, si señores, simplemente váyanse a mi canal y a un lado descrito señores, está una campanita, si la tienen en color cafecito, yo en este caso no lo tengo activado, simplemente cuando la toquen señores va a estar así, como si estuviera sonando señores, como pueden ver tiene dos así, está en oscurito, si la tienen así, está bien, pero si la tienen así en blanco señores, simplemente toquenla y se les va a quedar así oscurito Y bueno, que va a pasar con esto señores, simplemente cuando yo suba un video, youtube les enviará una notificación, espero que lo hagan señores, la verdad me ayudarían un montón y la verdad que estarían en tanto del canal, así que pues nada, espero que lo hagan y ya saben comentar en la caja de comentarios, slash yo ya lo hice, y si ya lo tenías pon slash ya lo tenías, pues nada, continuamos ¡Suscríbete! 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 Bueno, simplemente vamos a ocupar un administrador de archivos como les decía señores, yo en este caso les recomiendo el S-File Explorer porque es un administrador de archivos bastante bueno, simplemente se van al S-File Explorer señores Y aquí simplemente nos va a cargar todas las carpetas, aquí vamos a la carpeta Bollown, y como les digo, en la descripción del video estará el link de descarga de este pack de 60 mods, ya que se descompriman, como pueden ver aquí está este, ustedes van a descargar este, simplemente le dan aquí en más, extraerá, y le dan en ruta actual, yo en este caso ya lo tengo descomprimido, como pueden ver les va a aparecer esta carpeta Y esta carpeta va a traer todos estos mods que son en total 60, la verdad que son una pasada, la verdad son muchísimos, en este caso pues como les digo, son bastantes mods, son sin textura, es algo que me encanta señores, mucha gente me está diciendo que subiera mods con textura, y es lo que voy a tratar de hacer señores, voy a traer lo que es siendo un pack de mods con textura, la verdad que pues me lleva tiempo, o sea me lleva tiempo, como les digo, el tema es que estos mods simplemente, oh maldito, me voy a reventar, como les digo, maldito creeper troll, Y bueno como les digo, en los mods, estos simplemente pues es la instalación, y no va a ocupar textura y nada de eso, ya que lo instalen señores, es bastante sencillo, la instalación es bastante sencillo, aparte de que pueden instalar todos los mods y todo les va a funcionar perfectamente, y bueno vamos a instalar un mod señores, vamos a instalarnos, simplemente vamos a ir a lo que dice la visita de Blu Rancho, vamos aquí en administrar mod script, le vamos a ir a importar, almacenamiento local, y vamos a buscar a los mods como les digo, vamos a ir a la carpeta dolaum, y aquí va a estar lo que dice la carpeta que vamos a descomprimir como les digo, y aquí va a estar como pueden ver, aquí vamos a poner, no sé, un mod que esté épico, no sé, vamos a buscar uno, a ver, voy a ver, un mod que esté bueno, vamos a ver por aquí, como les digo, hay muchos de donde escoger, la verdad que son, creo que son la mayoría que existe para Microsoft Edition, la verdad que es una pasada, así que pues nada, voy a buscar uno, ahí está, efectos de pociones, aquí como pueden ver está uno que me gusta también, vamos a poner este, efectos de poción, ok, vamos a seleccionarlo, y simplemente vamos a ir hacia atrás, y nos vamos a salir del mundo señores, y ya que nos salgamos, o si lo instalan de equipo, ya simplemente es cuestión de meterse un mundo, ya, ok, ya que lo instalen, como pueden ver aquí me aparecen los efectos de pociones, ahí me aparece el creador, que es Ryan Gladiator, un saludo a él, la verdad que los mods están muy geniales, y pues nada, simplemente nos va a aparecer un botoncito, como pueden ver ahí me aparece un botón que dice sí, simplemente lo pulsamos, y si nos aparece todo esto, la verdad que está muy genial, aquí si ustedes se quieren poner un efecto de poción, que es en este caso este mod, simplemente como si me quiero poner, no sé, no sé, invisibilidad, vamos a poner invisibilidad, como pueden ver, lo toco, y soy invisible, como pueden ver, uy, soy invisible, y bueno, la verdad que está muy épico este mod, la verdad, me ha encantado, y bueno, yo se los recomiendo bastante, que se los descarguen, como les digo, están muy, pero muy épicos, además que también los mods no tienen errores, ni nada de eso, yo les recomiendo muchísimo que se descarguen el Blue Launcher, que está también en la descripción, al igual que también en el Micro Pocket Edition, para que se los descarguen en la descripción del video, siempre se los dejo, y bueno, ya que se los descarguen, se lo instalan en el Micro Pocket Edition, el Blue Launcher, para que no les de errores, porque mucha gente me está diciendo, es que me da errores, y no puedo instalar los mods y todo eso, simplemente, señores, descarguense en el Blue Launcher que está en la descripción, y les va a funcionar correctamente todos los mods, así que, como pueden ver, a mí me está funcionando perfectamente, y ya sé, y son el APK que está en la descripción, así que, pues, nada, muchísimas gracias por todo ese apoyo, señores, muchísimas gracias a toda esa gente que está apoyando el video día tras día, y pues, eso sería todo, espero que les haya gustado, oye, si me apoyan el video con un like, no les cuesta absolutamente nada, me apoya muchísimo, yo me despido, se me cuidan, hasta la próxima, ¡nos vemos!